Oh, quiero estar contigo pero vos no estás Hago lo que siga para verte Y aunque me despiertes en otra ciudad Las estrellas nos vigilan siempre Y aunque el tiempo se me va Hago todo para verte No lo deje mala suerte, no No quiero dejarlo toda la suerte Nos necesitamos como las fitness Aunque a veces no me sale entenderte Al final será el tiempo quien decide No quiero dejarlo toda la suerte Nos necesitamos como las fitness Aunque a veces no me sale entenderte Será el tiempo quien decide Desperté del sueño y tengo otra llamada perdida Y recuerdos de cuando me amabas La vida no es ningún cuento de hadas Encima no te asumes No siempre se puede ser Nosotros somos hasta con la luz apagada No quiero que se apague tu mirada Y si queremos podemos Acaso lo somos Vivimos hasta no poder entenderlo Preguntamos si saben el cómo y lo digo Porque necesito saberlo Para eso estás, para estar bien Fue poco como para conocernos Porque el ayer es incierto Y seguro no estoy en lo cierto Y ahora yo sigo buscando respuestas Siempre alejándome de lo que resta Pero si te soy honesta No creo que pueda seguir con esta Todo lo que pienso me dice que no Pero no es lo que siente en mi corazón Que solo quiere que vuelvas aquí No quiero dejarlo toda la suerte No necesitamos como los fitness Aunque a veces no me sale entenderte Al final se da No quiero dejarlo toda la suerte No necesitamos como los fitness Aunque a veces no me sale entenderte Al final se da el tiempo quien decide